va hermano muy buena gente estamos con otro nuevo video el mismo día pero se va a subir otro día este video vamos a probar la CD300 contra la Tornado que corrí la otra vez con un Core 4 Tornado 2023 con un Core 4 por arriba bueno otra vez vamos a estar probando y quedo con 73 kilos con la Tornado 60 kilos a ver que pasa 60 o menos para mi va a ganar a 300 pero bueno queremos probar arriba vamos a probar porque hay viento a favor tenemos que salir andando porque me prenden el control de tracciones no 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí tienen la prueba gente Se ve 300 contra la Tornado La verdad que nos re sorprendió la Tornado Esta 300 le vamos a estar poniendo un escape Más adelante un Poblussi y un 14 Y va a cambiar Sí, la verdad que va re bien, boludo Muy bien Combo arriba, abuela, boludo ¿Te crees que te estaba picado? ¿Eh? ¿En serio? ¿En serio, boludo? Bueno, también que Él pesa 60 kilos, es más livianito ¡Vamos para allá! Vamos a volver riendo en contra Esta moto no 20 veces la tengo que sacar porque se levanta y depende del control ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Suscríbete!